José Rojas, alcalde de Buenos Aires de Punta Arenas, fue uno de los participantes en el primer congreso Sembremos Seguridad que se realizó en el país del 9 al 11 de junio. Este reunió en sesión oficial a los representantes de asociaciones de municipios de Centroamérica y el Caribe que integran Caincaica. En la sesión se analizó la posibilidad de replicar el modelo Sembremos Seguridad en toda Centroamérica con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y el SICA. Por otra parte, también se aprovechó la reunión con las autoridades municipales para compartir las experiencias del exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Definitivamente el programa Sembremos Seguridad ha venido a cambiar el paradigma de la forma de cómo los gobiernos deben tratar el tema de la seguridad social. Ver más allá de una acción policial a un acercamiento a la problemática, a las necesidades, a la vivencia de cada una de las familias que viven situaciones complejas, de inseguridad, de falta de oportunidades sociales. Hoy seguimos compartiendo experiencias internacionales con otros países que también han emprendido este proceso y este proyecto tan interesante y tan importante. Yo creo que nos ha llevado a poder conocer que sí se pueden hacer las cosas. Ayer que tuvimos el Congreso con el exalcalde de Medellín, nos dimos cuenta que sí se pueden hacer muchas cosas porque a pesar de que exista la violencia, a pesar de que existan condiciones parecieras favorables, cuando hay una voluntad humana, una voluntad del gobierno central, del gobierno local, se pueden lograr muchísimas cosas. Gracias definitivamente a la Embajada de Estados Unidos, a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, por permitirnos conocer más y poder llevar esto a cada una de las comunidades, a las municipalidades y a los cantones de todo el país. La Confederación de Asociaciones Municipales de Centroamérica y el Caribe es un ente que busca el fortalecimiento del municipalismo regional, así como compartir las experiencias en diversos temas que impactan de forma positiva en la región.